¿Qué tal coleccionistas? ¿Cómo están? Bueno, esta vez hago un video de apertura de sobres pero más que nada mi intención era invitarlos a los que gusten a jugar el Prode del Mundial así que creé un grupo y acá les estoy poniendo los datos la app, que algunos ya la deben de conocer se llama Prode Master los que no sepan, bueno, la buscan, está en Play Store la bajan y después que la tengan instalada se unen al grupo que se llama Villa Urquiza así que esos son los dos datos que les tenía que dar para que el que quiera vamos palpitando ahí el Mundial y bueno yo en caso de que seamos bastantes le voy a regalar un álbum de tapadura al ganador de este Prode no es mucho, pero bueno una manera de compartir y de jugar por algo así que para el que termine primero en este Prode yo voy a regalarle un álbum de tapadura de Qatar 2022 así que bueno, los invito a que se unan esta es la aplicación y el grupo es Villa Urquiza dicho lo anterior vamos a hacer una nueva apertura de sobrecitos que es lo que más nos gusta hacer y traje nuevamente de los últimos cinco Mundiales para ver si tenemos la suerte de que nos salga algún jugador de esos que lo ponen a uno contento o una brillante de las que son más buscadas bueno, sin más vamos a arrancar como siempre con uno de Alemania 2006 y veremos qué suerte hay esta vez en este unboxing este venía un poco pegado bueno, tenemos al arquero Coupet de Francia al paraguayo enciso Ashley Cole de Inglaterra y la formación sin camiseta de Inglaterra para los que no lo sepan esto de poner las camisetas blancas se utiliza porque Panini no tiene los derechos de explotación de esa selección le pertenecen a la marca competidora que en este caso es Topps así que por eso no pueden hacer uso ni del escudo de la federación ni tampoco de la camiseta bueno, salió la formación de Inglaterra y tenemos acá a este jugador de Togo Junior Senayas estas son las cinco figuritas que nos deparó este sobre del 2006 vayamos con el de Sudáfrica y ojalá que salga algo bueno falta muy poco para que arranque el Mundial gente espero que todos estén con la misma ilusión que ya de por sí ver los partidos del Mundial es algo muy lindo y bueno, y si le va bien a nuestra selección pues todavía más lindo bueno, acá portugués Bocingua de Sudáfrica en ese entonces el local Gold de Eslovenia Comach bueno el Eterno Muslera que el otro día ya lo habíamos mostrado que es de los que van a cumplir una cuarta Copa del Mundo de Uruguay y un argelino Saifi bueno, cinco figuritas comunes en el de Sudáfrica vayamos al de Brasil 2014 alguna figura nos tiene que salir bueno Mertens de Bélgica nuevamente de Argelia dos jugadores Bolli y Slimani Caballé de Francia y Wayne Rooney bueno acá digamos que esto fue lo más lo más saliente hasta el momento el jugador inglés Wayne Rooney vayamos con Rusia 2018 y ya veremos si aparece algo bueno bueno Timo Werner de Alemania Roy Díaz de Perú Forsberg de Suecia jugador egipcio y Strager Larsen de Dinamarca los sobres que actualmente estamos abriendo bueno y hasta ahora ninguna brillante nada bueno acá nos sale de Griezmann Munir Marruecos japonés Asano pero bueno vamos a como estoy con ganas de abrir sobres vamos a darle a estos de Rusia digamos que algo bueno tendría que aparecer en esto pues no encontré un vendedor que tenía sobres de de Rusia le compré un par pero pareciera que pues brillante no tiene ya en esto había pasado también en el mundial anterior que en las últimas partidas habían mezquinado bastante Panini el tema de poner las las figuritas doradas encima estos sobres me parece que están abiertos y vueltos a cerrar bueno no me extrañaría nada la verdad esto me parece que fue lo que pasó bueno cinco jugadores acá Tiago Silva André Gómez a ver lo vamos a descubrir ahora está sellado no no si está como abiertos y vueltos a cerrar entonces olvidemos de que va a aparecer una brillante acá bueno una lástima con razón se veían medio como humedecidos y bueno hay mucha gente que es viva en fin me imagino que tampoco va a salir ni ni argentinos ni doradas ni nada de eso pero bueno como los tenía ahí yo me había quedado sin sobre de Rusia dije los voy a abrir en el canal a ver si teníamos una alegría pero bueno si ya están toqueteados los sobres pues difícilmente iba a salir algo bueno ya incluso las figuritas no se ven nuevas sino que se ven medio maltratadas así que se ve que alguien se tomó la molestia de de rellenarlo por lo menos le puso cinco figuritas a cada sobre bueno igual las repetidas siempre me vienen bien así sean aún de selecciones que no no tengan tanto nombre pero qué bárbaro no no me había dado cuenta de eso y todos los sobres se sienten como flojos bueno a ver vamos a ver qué sale acá Jerry Mina de Colombia en español Carlos Salcedo un peruano bueno ya sabemos que doradas pues no van a venir ni una sola y a ver algunos que están mejor pegados que otros pero bueno de que estaban abiertos y vueltos a cerrar no me queda ninguna duda y eso es lo que pasa a veces cuando uno compra fuera de temporada sucede en este tipo de de situaciones bueno sí obviamente no hay ni jugadores así muy importantes de hecho ni un solo argentino creo que uno o dos brasileros aparecieron por ahí y nada más así que se ve que alguien metió todas las repetidas que tenía y bueno vinieron a caer a mis manos pero igual está bueno abrir sobrecitos que va uno viendo jugadores de otro mundial bueno último sobre de estos fiascos y tenemos nada bueno no importa abrimos tres más de Qatar y con eso cerramos el video que por lo menos entretenido está porque siempre abrió un sobrecito de mundiales anteriores bueno este estuvo bueno porque salió el cuti romero de Argentina Klitsch de Polonia un australiano un croata y el ganés el arquero Ofori dos sobres más que quedaron por acá bueno nada para destacar y el último sobrecito de este unboxing express que hemos hecho más que nada para invitarlos a que se unan a ese grupo de prode así que tenganlo en cuenta hay que bajar la aplicación unirse al grupo y bueno yo cuando vea su postulación con gusto los voy a aceptar les dejo un saludo a todos espero que les haya gustado sobre todo las aperturas del 2006 del 2010 y del 2014 porque la del 2018 bueno fueron un fraude así que ya les digo el que llegue a ganar el prode que quede primero solamente lo hice para la fase de grupos ténganlo en cuenta y si alguno de ustedes termina siendo el primer lugar yo les voy a mandar un álbum vacío de tapadura para que haya algo en juego un saludo y será para hasta la próxima la próxima